¿Por qué Lincoln es el único varón de los hijos Loud? ¿Realmente nunca se ha tocado ese tema en la serie o se ha intentado darle algún justificativo más allá de unas bromas? Luan dijo que decoraron mi habitación para una niña, suena como si estuvieran esperando una. La única teoría que creo podríamos dar es que la familia Loud son más propensos a la descendencia femenina que masculina. Y tal vez esta sea la razón por la que los padres Loud tuvieron tantos hijos ya que buscaban más hijos varones, lo cual fue un tema que se trató en el capítulo Not a Loud, donde Lincoln cree que es adoptado. Si, en realidad tuvieron a otra niña, pero ya no querían otra niña, ¿cierto? Ustedes querían un niño. Sin embargo la opción más lógica de por qué Lincoln es el único varón es, el poder del guión. La idea original de la serie sería de un conejo llamado Warren que tendría 25 hermanas porque ya saben, conejos. Algo que se referenció en el capítulo White Hart, ese donde Lincoln conoce a Estella antes de su rediseño. Pero al final su creador cambió de idea a la que ya conocemos, y dado que tener 25 hermanas sería demasiado absurdo, lo redujo a 10.